Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? Ok, muy bien. En nombre de Inglés Comportivo, la más cordial bienvenida. Mira, estamos así a un pasito de terminar el módulo, pero todavía tenemos mucho con qué practicar. Vamos a ver, para iniciar quisiera saber si tenemos algún ejercicio en la plataforma. ¿Quieren que vayamos por ahí? ¿Nos vamos para la plataforma? Sí, Chéver. Marco. Yo tengo una duda que dice que no puede pasar del 5.13. El ejercicio cuarto del 5.13. Vamos a ver entonces. Acá estamos. ¿Del 5.13? Sí. Ok. Vamos a ver. Acá estamos. Está cargando, está cargando. 5.13. Muy bien. Vamos a ver. Miren, está lento. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ya. Ok. El número 4 dice. Sí, sí. Ok, acá estamos. She's watching television. Todo el mundo tiene televisión. Ajá, sí, pero... Dígame. Por la contracción... Ajá. ¿Cómo lo había escrito usted, Marco? Así. She is watching television. Ok. TV, television. Pero veamos acá, veamos acá. ¿Cuáles son las opciones? Acá está, mire. Podría ser, she's watching television. She's watching TV. She is watching TV. Separado, mire, no hay problema. She is watching TV, watching television. ¿Por qué? ¿Por qué lleva T? Después de la T lleva el punto y después de B lleva punto. T B. Sí, porque es como una forma de abreviarlo, digamos. Es como, podría tomarlo así. Sí, sí, si usted le toma una fotito a esas opciones. Ya, ya me salió. Ah, ok. Ya subo. ¿Qué pasaba? El punto le puse a TV. Ok. Ah, usted lo había abreviado como TV. Sí, como TV, sin el punto en medio de la... Pero aquí está, mire. TV sin el punto, pero las dos unidas y las dos en mayúscula. Y no lleva punto al final, ¿verdad? Aquí sí. Pero cuando lleva punto no lleva she's. Solo inicia con watching TV. Y aquí sí. Ah, ya. Ok, ok. Gracias. Pero ya, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos otro ejercicio, Marco? Solamente ese de... ¿Solamente? Ok. Muy bien. Muy bien. Con mucho gusto. ¿Tenemos algún otro ejercicio, señores? ¿Qué quieren que vayamos? ¿Que revisemos? ¿Estamos acá? ¿No? Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué dijimos ayer que íbamos a practicar este día? ¿Quién me cuenta? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Ok. Vamos a ver. Vámonos entonces. Miren. Vamos a hacer una cosa. Quiero hacer como dos recordatorios antes de que lleguemos al tema que vamos a practicar esta noche. Que son las preguntas con el presente continuo. Pero voy a cerrar un momentito los micrófonos para que no se escuche como la interferencia del entorno. Si alguien tiene una consulta o un comentario, quiere participar, abre su micrófono y participa con toda la confianza del mundo porque para eso estamos acá. ¿Ok? No tenga pena que yo esté hablando, usted intervenga. ¿Ok? Porque ya sumándolos ya interfieren un poquito, ¿verdad? Vamos a ver. Primero vamos a recordar los dos grupos de preguntas que tenemos. El primer grupo es yes, no questions. Que es cuando usted hace una pregunta y la respuesta va a ser sí o no. En ese caso, nosotros iniciamos directamente con el verbo to be. Are, is, am. Ese es el primer componente de la pregunta. Y esto va a depender del sujeto que estemos usando. Are you, y usted continúa. Are you and Susan? Are you and I? Y usted continúa. Are we, ¿verdad? Are they? Y usted continúa su pregunta. Is Susan? Is she? Is Mario? Is Juan? Is he? Is my dog? Is the cat? Is the party? Is it? Am I? Muy bien. Eso es cuando queremos saber sí o no. Y luego aquí vemos la forma de responder. Y aquí vamos a recordar. Si la respuesta es sí, usted va con yes, coma, espacio. We are. Número uno, usted aquí no usa nombres. Usted usa pronombres. Usted no dice, yes, María and I are. No. Usted dice, yes, we are. Usted no dice, yes, Susana is. Usted dice, yes, she is. Y número dos, cuando es afirmativa, usted no contrata. Va completito, separado. Usted no dice, yes, they are. Yes, they are. Así. No contrata. Vamos ahora a las respuestas negativas. ¿Qué pasa en las respuestas negativas? No coma, espacio. Y luego va con el sujeto. Que siempre es un pronombre. Usted no usa nombres acá. Ahora bien, en las respuestas negativas cortas siempre hay una contracción. Ya sea que usted diga, no, we are not. O usted dice, no, we aren't. Pero en las negativas siempre hay contracción. Bueno, quiero saber si estamos bien hasta el momento. Yes. Ok, great. Esto es, yes, no questions. Ahora vamos a recordar las WH questions, que son las preguntas que nos sirven para averiguar información específica. Y para ello nosotros utilizamos las WH words. What, where, when, why, who, how. ¿Se acuerdan de ellas? Las hemos practicado. Y aquí tenemos una lista de preguntas, ¿verdad? De ejemplo, vamos a ver. Maricruz. Are you there, Maricruz? Yes. Yes, teacher. Good. What is your favorite color, Maricruz? My favorite color is gray. Thank you. Very good. Nice. Ok, let's see. Larisa, you are here, Larisa. Larisa. Hola, teacher. Buenas noches. Hello. Ok. What is your favorite snack? Estoy pensando. Ok. Las empanadas. Ok. Empanadas are my favorite snack. Very good. Nice. Ok. Jose Rivera. Ok. I'm here. Ok. Let me see. What is your favorite sport? My favorite sport is soccer. Yes, I knew it. Very good. Very good. Ok. Mario. Mario, are you there? Yes, teacher. Ok. Let me see here. What is your favorite drink? My favorite drink is Coca-Cola. Ok. Nice. Very good. Ok. Alexander Moran, you are here. What is your favorite season? Season. Spring, summer, winter, or fall? Yeah. Ours. I'm sorry? My favorite. My favorite? Ok. Wait a minute. Ok. My favorite season is ours. Is? Ours. Summer. Ok. Summer. Yeah, summer. Good. Ok. Ok. Favorite. Ok. My favorite. Favorite. There you go. Very good. Noice. Favorite. Favorite. Ok. Favorite. Ok, teacher. Ok. Thank you very much. Ok. Sergio, you are here? Sergio. Good evening, teacher. Good evening. Ok. When is your birthday? My birthday is... 5th May. Ok. Very good. Cuando damos la fecha... Muy bien, Sergio. Cuando damos la fecha y solo decimos el mes, utilizamos la preposición in. My birthday is in May. Pero si usted dice la fecha completa, usted dice on. Me repite la fecha, disculpe. My birthday is on... 5th. Ok. My birthday is on May the 5th. Very good. On May the 5th. Very good. Porque usamos ordinales. Dígame. Ok. Cuando se va a dar la respuesta, se dice... Ok. My birthday... Yes. Se tiene que decir on. Ah, ok, ok. Is on, es en... Y se da la fecha. O no se puede decir... Ah, my birthday is... John. No. O July. O August. No. Necesita la palabrita que une. Entonces, si usted solo dice el mes, dice in. Pero si usted dice la fecha completa, dice on. Ok. Ok. Good. Very good. Very good. Sergio, your birthday was last week. Yeah. Two weeks ago. Two weeks ago. Oh, happy birthday to you. Thank you. Ok. Very good. ¿Tenemos ya la fotito de esta práctica? No. Wait a minute. Wait a minute. Ok. Ok. Great. Great. Ok, wait a minute. Yes. Good night, teacher. Excuse me, because I'm late. No, that's ok. Welcome, welcome. Yeah, welcome. Thanks. Ok, please take a picture. Please take a picture. Ok, teacher. Ok, good. Ready, everyone? Yes. Yes. Yes? Ok. Yes. Let's go. We're going to practice. Very good. Me lo llevo a los breakout rooms. Ya saben lo que van a hacer. Preguntan y responden. Preguntan y responden. Ok. Vamos a practicar acá. Veamos. Entonces, vamos con grupos de dos o tres participantes. Por aquello de la lluvia. Vea ahí a lo que ustedes ya saben. Vamos a ver. Very good. Please click on join. Let's go. Click on join. Thank you. Thank you. Very good. Very good. Very good. Nice, nice. Ok, José Rivera, William, Mario. Ok. Veamos quién se me ha quedado. José Rivera y Rafa, ¿me confirman si han recibido la invitación? Ok, good. José Rivera, ¿me confirma, por favor? ¿Me confirma? Ok. ¿Your favorite color? ¿Monica? What's your favorite color? It's your favorite. My favorite. mi favorito pink mi favorito color is pink muy bien mi favorito color is pink ahora yo pregunto ok where do you like the shop contesto si where do you like the shop donde me gusta como ir de compras ajá si como ir de compras al mercado como fácil a super super market bye si quieren ajá cabal este te pregunto así como te pregunto a ti edwin y tú después le pregunto a gorje y gorje me pregunto a mí y así vamos haciendo el círculo correcto estamos haciendo correcto correcto como les parece excelente edwin edwin what is your favorite color my favorite color is red ok ok este ok ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es azul. ¿Dónde quieres comprar? Maricruz, a Maricruz, pregúntale. Maricruz, ¿dónde quieres comprar? Tengo una kit de chat. Dígame, dígame. ¿Cuál sería la...? Está preguntando como cuál es la tienda, ¿verdad? La tienda que más le gusta. Vamos a ver. Acá, ¿verdad? La segunda. ¿A dónde le gusta comprar? To shop es la acción de comprar. Y usted menciona el lugar, ¿verdad? Porque le preguntan un lugar. I like to shop. At Simán. At Simán. Ok, good. Ok. Thank you. You're welcome. Let's continue. What is your favorite drink, Sergio? My favorite is... Your turn. What is your favorite sport? My favorite sport is football and basketball. When team is your team. What team is your team? What team is your team? What team is your team? Teacher, ¿a qué se refiere eso? What... What... No, that's okay. What's your favorite team? Okay. ¿Cuál equipo es su equipo? What team is your team? Okay. Okay. My team is Barcelona. Okay. There you go. There you go. La pregunta es, ¿cuál le gusta o no? ¿Cuál pertenece? No, no. ¿Cuál es el... Cuando uno es fan de un equipo, uno se siente parte de... ¿Verdad? Entonces, como... El que le gusta. Sí. Esa es una forma diferente entonces de decir como favorite. Sí. En lugar de utilizar la palabra favorite, podemos decir... Exacto. Tiene la otra opción. Ah, okay. 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 My... My team is... Barcelona Football Club. Oh, my God. Okay. Me voy antes que me pregunten. Okay. Bye. Okay. Ahorita, comentando, no sé qué están viendo ahorita. Hagamos una cosa, Alejandro. Alejandro, hagamos una cosa. Dime. Fusilemos a Carlos ahorita nosotros con preguntas para ponerlo al tanto y después... Comenzar el muro. Ajá. Tener la foto... Ah, la típica la he puesto ahí. Ahí está. Esa es... Tomarle foto ahí ahorita. Ah, ahorita. Ajá. Y prepárate que va la fusilada. Démosle. Te vamos preguntando una por una y cuando terminemos comenzamos los tres ya una con cada uno. Correcto. Una consulta. Y con gusto. Eh... Eh... Dice... Eh... What team is your team? Eso es exactamente, grupo o es en sí equipo? Equipo. Es otra forma de preguntar, what's your favorite team? What's your favorite? What's your favorite team? Ajá. Es como decir, ¿cuál equipo es su equipo? Ajá. Ajá. Y ahí es como que redondea, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ajá. ¿Equipo? Sí. Ajá. Es como cuando decimos nosotros, ¿a qué equipo le vas? Bye. Es otra forma, ¿verdad? De preguntar, ¿cuál es su equipo favorito? Ok. Y va bien tú, y va bien de... El Barça. Teacher, este... ¿Cuál es el... ¿El Barça o Madrid? Barca. Híjole. Está difícil la pregunta. Teacher, mi pregunta. Estábamos con Alexander preguntándose el... ¿Cómo se decía yuca en inglés? Yuca. Es yuca. Yuca yuca. Sí. Double c. Double c. Doble c. Thank you. Ah, ok, ok. Es como brócoli. Usted dice brócoli, pero va doble c. Ok, brócoli. Ok, ok. Ok. ¿Quieres tomar la foto, Carlos Emilio? Sí, sí, gracias a ti. Ok, muy bien. Ok. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Mi favorito es... ¿Favorito? 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 Mi favorito es Pizza Hut. Así. Sí. Ok. Sí. ¿Favorito? Mi comida favorito es... Ah, comida. ¿De qué estaban hablando? Perdón. Sí. ¿Dónde te gusta comer? ¿De quéográficas? ¿De qué gal bessar? Ok. Con la comida. Francisco. Con la comida. ¿Dónde está? ¿Esto dijo eso? A pizza. En laitud. anterior, dice ¿Qué equipo es tu equipo? Ok, esa es otra forma de preguntar ¿Qué equipo es tu equipo favorito? Ok, es como aquí, perdón, traducido al español, ¿cómo sería aquí? ¿Cuál equipo es su equipo? Ah, no estábamos tan perdidos. No, es como cuando nosotros preguntamos ¿a qué equipo le vas? Es otra forma de preguntar. Podría ser con el like también. Ok, let's continue. ¿Ya terminamos? ¿Ya las terminamos todas? Tres no faltan. Ok, go ahead, go ahead. Mirna, ¿cuál es tu favorito TV show? No tengo. Mr. Beat. Oh, Mr. Beat, ok. Mr. Beat. My favorite TV show is... No sé, no veo tele. Doctora Polo. My favorite TV show is... Doctora Polo. Ok, muy bien. Mónica, ¿cuál es tu favorito snack? Good. ¿Qué le habíamos dicho, no? Se repite. Sí, eso. Ah, se repite, sí, verdad. ¿Cuál es tu favorito? Mira el bocadillo, ¿verdad? ¿Cuál es tu favorito season? Mi favorito season es... Somer. Nice. Good, good. Ok. ¿Qué le habíamos dicho? Finiste. Let's go. Very good. Good, good. Yeah, very good. We're coming back. Nice, nice. We're coming back. Very good. Very good. Everyone is coming back now. Nice, nice practice. As usual. Carlos Emilio, cuénteme cómo salió ahí. Ah, no. Coincidimos bastante. Ok, very good. Nice. Bueno, miren, antes de avanzar, necesito que todos nos vayamos a hacer una breve práctica, sí, en paréntesis. Vamos a ver acá porque ahora que estaba visitándoles en las aulas, estaba bien. Dice, una consulta. Con gusto. La parte esta, yo me tengo duda, o sea, me quedó la duda. Dígame. What team is your team? Team is your team? Sí. El significado, me dice. Sí, sí, el significado. Ok, es el equivalente de what's your favorite team? What's your favorite team? Es otra forma de preguntar cuál es su equipo favorito. Dice, ¿cuál equipo es su equipo? ¿A cuál equipo le va? Ah, el equipo es su equipo. Are we okay? Yes? Yes. Ok, very good. Miren, vamos a ver. Tenemos esta palabrita que la hemos estado usando mucho y ahora nos vamos a ir a la pronunciación. Quiero que la escuchen. Vamos a ver y luego repetimos. Primero vamos a escuchar la pronunciación americana. Ok, vamos. Favorite. Ok, listen. Favorite. Can we please repeat? Favorite. Favorite. Listen, listen. Favorite. Favorite. Ok, pero no lo alargue, no diga favo. Favorite. Favorite. Listen, listen. Favorite. 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 Ahora vamos a escuchar la pronunciación británica. ¿Querían el link? ¿Querían el link del diccionario? Sí, por favor. Ok, aquí en el chat yo se los envío en este momento. Ok, gracias. Pero para eso nos vamos a salir de acá. Dígame, con mucho gusto. En el grupo nosotros teníamos una duda también con referente a la respuesta. Por ejemplo, ahí un compañero preguntaba o daba la idea. Y en esa pregunta que compartió, podríamos decir, por ejemplo, en lugar de estar haciéndolo repetitivo de my favorite color is blue, por ejemplo. Decir más, una respuesta más corta sería como correcto eso. ¿It's blue? Sí. ¿Correcto? ¿It's blue? Perfect. Yes. Muy bien. Y eso es, perdón, escrito sería correcto. Hablado sí, supongo, pero escrito sería correcto también. Depende. Si usted está en una escritura informal, es correcto. Pero si lo que usted está escribiendo es algo en un contexto formal, ahí sí no. ¿Verdad? Porque en la escritura formal no usamos contracciones, por ejemplo. ¿Verdad? Y vamos como con la estructura completa. Son ese tipo de detalles. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Aquí en el chat les envié la dirección del sitio. Ya lo había copiado. ¿Ya? Ok. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Vámonos. Estamos muy de práctica, ¿verdad? Vamos a ver. Me estoy durmiendo. Tengo sueño. La lista no dirá eso. Ok. Vamos. Ahora bien, ya revisamos cómo hacer. Ya nos recordamos cómo hacer. Las no cuásticas. El WH Cuásticas. Vamos a ver. Vamos otra vez con los micrófonos. Ahí estamos. Muy bien. Ahora seguimos con la combinación de estas dos estructuras en el presente contigo. Fíjense bien. Aquí tengo un cuadrito resumen para ustedes. Oraciones afirmativas. Están en rojo. En aqua tenemos oraciones negativas. Y al centro tenemos los dos tipos de preguntas. Yes, no questions. En WH questions. Vamos a ver. Oraciones afirmativas. I am eating. Yo estoy afirmando que estoy comiendo. No es cierto, pero, ¿verdad? Use your imagination. Ok. I am eating. You are crying. He is going. She is arriving. It is sleeping. We are living. And they are arguing. Arguing. Arguing es el verbo que expresa cuando dos personas o más están discutiendo, pero no peleando, sino intercambiando argumentos para llegar a una conclusión. Arguing. Ok. Vamos a las negativas. I am not eating. You are not crying. He is not going. She is not arriving. It is not sleeping. We are not living. And they are not arguing. Ahora vamos a ver la diferencia de estas dos. Veamos entonces. Carlos Emilio. Carlos Emilio. Hola, hola. Ok. Are you crying? Are you crying? No. You are not crying. No. Yo le pregunto a usted. Are you crying? I are not crying. Ok. No. No, I don't. I am not. Ah, no. I am not crying. No, I am not. O solo así, corto. Sí? No, I am not. No, I am not. Ok. Ok. La respuesta fue sí o no, ¿verdad? Vamos a ver. Mario Méndez. Yes, teacher. Ok. Why are you crying? Because. Because. Me golpeé. No, no sé cómo se. Ok. Ok. Because I hurt my leg. Porque me lastimé la pierna. Because I hurt my leg. Ok. Very good. Usted me dio una razón. Usted no me dijo sí o no. Yo le pregunté por qué. ¿Por qué lo estaba haciendo? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Marco. Marco. Ok. Marco el micrófono. El micrófono sí estaba acá. Ok. Are we living? Are we living? I do not remember. Living. Yendo. Saliendo. Yendo. No. 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 I am not. No. Are we? Nosotros. Ok. Ok. No. Are we? No. We. Are we? Not. No. We aren't. Ah. No. We aren't. No. We aren't. Very good. No. Ese no. Ese no lleva té. ¿Qué ver? No. No lleva té. No lleva té, ¿verdad? Al principio no lleva té. Aquí está. Miren. ¿Dónde? ¿Dónde? No. Acá. Es ahí. We. ¿Dónde estaba we? Aquí. No. We aren't. No. We aren't. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Alexander Moran. When are we living? In the computer. No. When. When. Ah. When. In the horse class. Ok. Or. Yes. Ok. Or tomorrow. Or next week. Yes. Right? Yeah. Ok. When. Cuando. Very good. Veamos por acá. Thank you very much. Jorge Aguilar. Hoy no le he preguntado a Jorge Aguilar. Ok. Is he going? No. He is not. No. He is not. No, he isn't. Very good. No, he isn't. Very good. Jose Rivera. Yes. Where is he going? He is going to the hospital. Nice. Very good. I know. Put of him. Ok. He is going to the hospital. Very good. Where? ¿Dónde? Muy bien. Ahora, ustedes ven aquí con el ejercicio que acabamos de hacer, la diferencia entre yes no questions en wh questions. Muy bien. Ahora nos vamos a concentrar en las wh questions y están acá. Dígame. For a minute, Hermie. Usted me preguntó a when are we living? We're living. Yes. Yeah. Ok. Yo le dije, salimos en las horas clases. Yes. Y usted decía, ¿cuáles horas clases? O sea, ¿en la semana? No, no, no. Yo le daba otras opciones. Tomorrow, next week. Otros ejemplos. Ah, ok, ok. Sí. Disculpa que no fui clara con eso. Ok. Entonces, la respuesta que di fue buena. Sí, sí, sí. Sí. Claro que sí. Sí. Podemos salir. Pero no se vayan a ir en mi hora clase. Oye, en otra clase. Ok. Ok, muy bien. Vamos a ver. Seguimos entonces. Vamos acá, wh questions. Aquí nos vamos a concentrar. Miren. Y se lo tengo coloreadito. Vean. El color rosado, wh word. Con eso iniciamos la pregunta. En el present continuous tenemos dos verbos. Los dos van en anaranjado. El primero es el verbo to be. Y el verbo to be está acá, de acuerdo al sujeto. Aquí tengo you, entonces yo uso are. Aquí tengo the baby, entonces yo uso is. Aquí tengo that children, que es el plural de niños, entonces uso are. Aquí tengo you again, entonces uso are. Después del verbo to be, voy con el sujeto que está en verde, y luego voy con el segundo verbo in the ing form. What are you doing? Why is the baby crying? When are the children leaving? And where are you going? Usted ve la estructura, ¿verdad? W-H. Questions in the present continuous. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Okay. ¿Ya le tomaron una fotito? Yes. No, no, no. No, para mí. Okay, okay. That's okay. That's fine. Yeah, okay. Thank you, teacher. Nice, nice. Very good. Okay. Diga. Permítame que todavía no me forman. Con mucho gusto, claro que sí. Dice, una consulta. Yo termino aproximadamente, porque me mandaron un mensaje de ahí de inglés corporativo, terminaría la plataforma mañana. Ana, yo al terminarla, si saco mi diploma, ya no puedo ingresar a la plataforma. Ya no. Una vez usted, o sea, ya no la puede modificar, porque una vez usted habilite su certificado, ahí queda congelado todo su registro. O sea, en el último, perdón, en el último examen, o en el examen final, yo puedo intentar, 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 hasta sacar 10. Sí, puede, claro que sí. Sí, ya. ¿10? Sí. Mientras más, mientras más practique, mejor aprende. Entonces, practiquemos. Claro que sí. Dice, chef. Diga, diga. Y, pero la plataforma, una vez obtenido el título, de lo que te escuché bien, ya no se puede entrar. O sí se puede entrar. Aunque no se puede modificar, pero sí se puede entrar. Fíjese que no estoy segura realmente si se puede entrar. Pero con mucho gusto, diga. Por lo menos para escuchar los audios, escuchar los videos que están dentro, los audios. Fíjese que le voy a verificar, porque no estoy segura y no le quiero inventar, vea. Entonces, déjeme verificarle y con mucho gusto yo le confirmo mañana, Mauricio. De acuerdo, de acuerdo. Otra pregunta, teacher. Sí, de breve. Quiero, por ejemplo, ¿hasta cuándo tengo para imprimir mi diploma? Es decir, yo ya terminé, pero lo que quiero es seguir practicando en la plataforma, ¿verdad? Pero no lo ha habilitado, no lo ha habilitado todavía. No lo he impreso todavía. Pero no lo ha solicitado todavía. No, todavía no. Ah, ok. Usted puede hasta este viernes. Ah, ok, perfecto. Este viernes es el último día que está habilitado. Ok, perfecto. Con mucho gusto. Rafa, Anaya, dígame. La matrícula para las siguientes clases sería la otra semana o el mismo viernes? No, usted debió enviar documentos. Bueno, para el caso, su empresa los tuvo que haber enviado. En las fechas que eran, me parece que fue hasta la semana anterior, ¿verdad? Sí, te dijeron que... Ajá, ok, gracias. Ah, ok. Entonces, debieron haberlo enviado porque ahorita estamos ya en el proceso de formación de grupos. Solo nos quedaría verificar quiénes sí han sido promovidos, que han superado el 80% en el total de la plataforma, ¿verdad? Pero, igual, en esta semana se les está enviando un correo, entiendo que ya lo recibieron algunos de ustedes, en donde ya se les están dando como las fechas tentativas para nuevos inicios y todo, ¿verdad? No sé si contesté su respuesta. No, es su pregunta. Sí, y no, por lo que dijo Luis, entonces quiere decir que del banco ya sacaron los que completaron el 80% de la plataforma. No, 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 no. Se mandan los documentos para reservarles el cupo. Ah, ok, ok, ok. Ahora, ya tiene su cupo reservado, vamos a esperar que termine el periodo, que es el viernes, para ver sus resultados en la plataforma, y ahí unimos las dos informaciones y usted va en el otro grupo. Ok, tengo 10, tengo que sacar ese 10. Eso, muy bien. Gracias, teacher. Con mucho gusto. Bueno, ¿hay algún otro comentario o pregunta? Rafa, tenía algo, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, una pregunta era, ¿qué tan importante es que tenga yo que imprimir el certificado? ¿O no es importante? Simplemente, pues, lo pasé y ya estuvo. Usted lo habilita y ese es su comprobante de que usted culminó con éxito este módulo. Si usted lo va a usar en digital, solamente descárguelo y lo agrega a su currículum, pero en digital, ¿verdad? Y en el momento que usted desee, pues, lo imprime y ya lo tiene en papel, ¿verdad? Como usted desee, pero sí le recomiendo que lo habilite porque es su comprobante, ¿verdad? Que usted concluyó a satisfacción el módulo. Ah, ok. Yo le preguntaba porque como voy a seguir los módulos, entonces no... Claro, pero es un diploma, es un diploma por módulo, exactamente. No es uno en general. No, no, no. Es uno por módulo. Ok, ok. Gracias. Muy bien. Con mucho gusto. ¿Hay algún otro comentario? Dígame. Entonces podemos solicitarlo igual y el límite es hasta el viernes siempre porque después se congela. No podemos solicitarlo de otra manera. Sí, así es. De preferencia ahí siempre. Sí, así es. Ahí téngalo descargadito en su dispositivo. Vaya, está bien. Muy bien. Bueno, ¿seguimos, señores? ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces ahora. Esto es lo que van a practicar en este momento. Yo les tengo acá una lista de respuestas y ustedes van a crear la pregunta. Teacher, de cuestión, ¿cómo se llama? ¿Cuántos módulos son, teacher? Por todos. Por todos. Por todos. Miren que ahorita ya tenemos incluso hasta el curso de preparación TOEIC. Y vamos avanzando. O sea, es decir, usted va con principiante 1, principiante 2, principiante 3, pasa con preintermedio, 1, 2, 3, luego intermedio, luego avanzado y luego llegamos a la preparación TOEIC. Ay, perdón. Estamos hablando más o menos unos 15 módulos. Sí, no les sabría decir ahorita el total. No lo tengo en la mano, pero sí quizás. Ok. ¿Verdad? Sí, ok. Gracias. Rapidito, miren. Rapidito, porque aprender inglés es un proceso más largo. Esto es así como intensivo, vean. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Acá les tengo las respuestas. Si usted se fija, todas son con el presente continuo. Lo que les he puesto en mayúscula es la guía para que usted sepa si usar what, when, why, how, where, ¿verdad? En su pregunta. Por ejemplo, número uno. She's wearing a black suit. Entonces, en su pregunta, usted va a decir, what is she wearing? Y en la pregunta ya no usa esto, porque esto es la respuesta. Entonces, what is she wearing? Oh, she's wearing a black suit. ¿Estamos claros? Yes? Yes. Ok. ¿Ya tiene la foto? ¿Ya tiene la foto? Yeah, ok. Ok. Very good. Hago otro ejercicio, teacher. Porra. ¿Otro? Ok, vamos a ver. La número nueve. I am writing a science fiction book. I am writing. Como yo contesto con I am, la pregunta empieza con are you, ¿verdad? Porque rara vez yo me pregunto a mí misma. Entonces, are you, oh, what are you writing? What are you writing? How I am writing a science fiction book. That's correct. ¿Estamos bien? Yes? What, sorry. What am I writing? Sí, porque la respuesta es, a science fiction book. A book. Yes. Ok. Vémoslo. Vamos, pues. Vámonos a practicar. Very good. Lo voy a cambiar de grupo, ¿saben? Vamos a ver. Van a practicar con otras personas. Sí, claro que sí. Aquí todos estamos para practicar. Muy bien. Solo déjenme ver. Sí, estamos bien. Ok. Click on join. Please click on join. Very good. Very good. Very good. Muy bien. Mario, Jorge. Muy bien. Rafa. José. Very good. Very good. Rafa, José. Marvin. Nice. Rafa en José Rivera. Please. Ok. ¿Me confirma si recibe la invitación, José? Si no, ok. Hi. Hola, hi. Hola, hola. Hola, hola. Comencemos. Excelente. Ok. Bueno, si quieren, yo le pregunto a uno. O sea, le digo la respuesta a uno para que conteste la pregunta. Y así vamos. Para contestar la pregunta. ¿Cuál es la dinámica? No entendí bien la dinámica. Nos ha dado las respuestas para que nosotros formulemos la pregunta. Como el ejemplo que ella dio. Hola, Mauricio. Hola, hola. Ahora sí. ¿Qué es la información? ¿Qué es la información? Y la respuesta, she is waiting a Black Shiver. ¿Sí? Ok. Vamos con la dos, entonces. La dos sería Marcos is sitting on the sofa. Marcos, como que Marcos está, sitting es... ¿Qué es sitting? Sí, vamos a ver. Sentado. Sentado. Ay, como está. Y como es la acción que tiene la vista, entonces sería... ¿Qué es sitting Marcos? ¿Dónde es Marcos? ¿Dónde es Marcos? ¿Dónde es Marcos? ¿Y el otro verbo? ¿No, no, no? ¿Y el otro verbo? ¿Dónde es Marcos? Marcos is sitting on the sofa very good okay the three is my mother playing tennis now my mother is what is what is no what what is what are you what are you what is my mother what is my mother playing ah what is my mother playing there you go very good okay my mother playing tennis now la mamá está jugando tenis en el momento o sea ahora va en el momento en este momento y cómo hicieron la pregunta cómo hicieron la pregunta ahorita la vamos a hacerla ah ok 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 recordando que es ocesivo my my mother's playing no no what is the WH word que van a usar y el verbo to be y el verbo to be what is correcto what is doing what is quien your your mother your mother very good what is your mother what is your mother doing 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 estaría primero el pronombre y luego después la acción si a ver vamos a regresar acá mire permita permita me permita what is what is sim porque el doing es como el complemento de la oración si ok what is your mother doing ok ok estamos bien acá ya si está bien está bien ok 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 what is your mother doing now now yes good so nice y la otra dice de que ella está trabajando en el hospital en verano en ese hospital el verano no sé algo así dice verdad where where is she is working for a hospital this summer yes así es ok the 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 la pregunta sería where is she work where is she work where is she working ah where is where is she working working yes in the summer in the summer no in the summer ajá where is she working ok vamos a ver where is she working for this summer for this summer solamente eliminamos lo que es lugar para que la respuesta vaya si es en la respuesta exactamente ok where is she working for this summer ok 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 where is where is she working for this summer where is she working ok donde la respuesta es she is working for a hospital this summer is correct yes ok taking 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 ay no me acuerdo que es taking 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 tomar tomar o sea que ya está recibiendo las clases de inglés él perdón ajá ajá donde correcto ok eh sería él está tomando eh where is is he taking no no estamos buscando la palabra ahorita con la que la con la que la con la que vamos a empezar w h word ajá donde cuando ok ahí sería cuáles él está tomando las clases de inglés ok si la respuesta es what is what is very good yes what what is what is what is what is what is he taking he there you go what is he taking he's taking he's taking he's taking nice � what is he taking y la otra es Sara está yendo al trabajo en bus pero no en español Sara is going to work by bus I'm going to work by bus what is no la respuesta es by bus is Sara going to work y la w h when cuando no, no puede ser when, where ah, correcto donde pero la respuesta es by bus in what that's Spanish sería como why 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 no, why es por qué como se dice como ya dijeron que es como when when es cuando how how very good how how is Sara going to work yes, there you go how is Sara going to work how is Sara how is Sara going to work by bus very good nice nice ok very good bueno me lo llevo hoy me lo voy a llevar ya nice practice very good very good nice practice nice practice muy bien ahora este tema debemos practicarlo más verdad para estar así como bien claros y bien seguros a la hora de usar entonces el día de mañana vamos a continuar practicando con este tema con el presente continuo sobre todo en las preguntas de de esa manera el día jueves vamos a hacer vamos a dejar para el día jueves unas lecturas vamos a aprovechar para practicar pronunciación entonación y vamos a explorar juntos el examen final that's the plan ok entonces mañana present continuous los espero a la misma hora y espero que mañana me digan teacher ya terminamos toda la plataforma yes yes very good ok muy bien esa es la meta vamos a ver muchas gracias entonces a nombre de inglés corporativo por su asistencia puntual por toda su participación activa y los esperamos el día de mañana ok ok thank you very much have a good night have a good night